Hola a todos a otro idioma de Shigami Tensei, de Beisubai, vamos a continuar, que dejamos aquí, que como pueden ver, tenemos a Naoya, yo creo que no tenía más nada que, vamos, no voy a pasar nada más, o sea, son las, van a ser, sí, son cinco y media, van a ser las seis, así que parece que nos hemos salvado a todos, así que yo creo que puedo hablar con todos, todo el mundo, por cierto, he estado subiendo de nivel a mi personaje, como pueden ver, es nivel 32, así que he podido crear a este bicho, que como pueden ver, tiene, vamos, tiene, creo que tiene, vamos a ver estadísticas reales, porque no tiene esa fuerza, acá, tiene 26, y como pueden ver, ahora puedo subir a, mejor dicho, de momento no tengo que seguir, tengo que llegar al nivel 25, pero bueno, puedo, eh, convocar a Lama, que como, es que no es la gran cosa, sinceramente tiene más fuerza, es que, vamos, este que tiene, es nivel bajo, tiene mucha más fuerza que este, así que este no sé para qué carajo me sirve, también tenemos a Kurlak, y como pueden ver, ¿dónde estás? y este es Clefflin, quizás, y este es Clefflin, ¿era este? ¿el que estaba posuyendo a la enfermera? creo que sí, 23, vamos, ninguno, es, y son únicos, como que tienen algo en especial, pero ninguno es algo fuera del honor, de lo común, son muy normalitos, pero bueno, a ver, Tenemos batalla con Naoya Ahí tenemos estos para hablar Naoya no creo que se vaya, sinceramente Última, vamos a hablar con la enfermera A ver qué nos cuenta A ver, ahora todos Parece que todavía seguís vivitos y coleando Bien, bien Deja de hacer como que te sorprende Bueno, me gusta esa actitud Veo que no tengo que preocuparme por vosotros Bueno, has descubierto algo nuevo, Joji Alguna cosa me viene a la cabeza, sí Parece que la cuarentena se instauró Para mantener a los demonios atrapados aquí Y como no querían decirle la verdad a nadie Se inventaron eso del gas También cortaron la señal de televisión, radio Y la cobertura móvil para evitar filtraciones Pero pronto acabará todo Y de la peor de las formas Ponte porque tiene un collar en el cuello Trataremos de impedirlo Trataremos de impedirlo Ya veo Estáis intentando hacer algo al respecto Es cierto que el gobierno va a matar a todo el mundo Para acabar con los demonios ¿De verdad crees que van a sacrificar la vida De todas las que estamos aquí dentro? Sí, eso harán Y matarán a quien haga falta para proteger un secreto como ese Harán lo que sea Seguramente por eso mi mentor ¿Qué? Oh, perdonad, no es nada Lo único que puedo hacer yo es animaros Espero mucho de vosotros chicos Suerte ¿Mentor? Se ha ido Se ha ido corriendo Supongo que no nos la quería contar No nos lo quería contar Parece que tenía algo que ver con el gobierno Así que me pregunto quién será Seguimos todos, ok Es que sinceramente Bueno, a ver onda A ver, a ver Ya ves que Izuke y Arturo Como que me da igual A ver, que esto que me cuenta Eh, ¿qué pasa onda? Ah, soy vosotros Estaba pensando contándolos A vuestro Y estaba pensando contándolos A vosotros Y a mí Y a Kaido Hay demasiados com por allí Mi misión era obtener un com Y me alegra de haberlo logrado Pero me da la sensación De que hay demasiados com por allí Eh, puede ser cosa del Shomankai ¿El Shomankai? Cierto, estos com son suyos Pero para qué iban a repartirlos por allí Yoji dijo Quiero decir Dicen por allí Que el Shomankai quiere que haya demonios en este mundo Supuestamente esto les servirá para invocar al dios del Shomankai ¿El dios del Shomankai? Eh, parece algo de lo más peligroso Y todo esto ¿Cómo has obtenido ese com tuyo onda? ¿Este? Pertenecía a un miembro del Shomankai Que murió luchando contra un demonio ¿Vosotros no habéis obtenido los puestos así? Eh, más o menos sí En absoluto Ya veo Parece que vosotros tenéis vuestros propios razones para tener unos Nos sorprendimos muchísimo Cuando vimos que salían demonios de su interior Ajá, yo me lo imaginé Eh, yo me lo imagino A cualquiera le pasaría lo mismo Aunque tengas uno de estos com Si no conoces lo del armonizador No sabes que puede luchar contra los demonios Así que seguro que hay mucha gente que ha muerto por desconocer esa función Y seguramente los com de estas personas hayan sido recogidos por otros Es tremendo pensar en la cantidad de gente que puede morir Es tremendo pensar en la cantidad de gente que puede morir Repartir estas... ¿Eh? Cacharros sin advertir a la gente de sus peligros es una animalada He de marcharme, cuidado El Shumankai está repartiendo los come, eh Que mal Si eso ya lo sabíamos Ok, se viene chicos Se viene la pelea con... Con Naoya Tengo este bicho También me he creado este Que bueno, es más de magia Tenemos todo Vamos No, 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 no No, 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 no Ahí está Aunque no sé Sinceramente Vamos, tampoco es que haya subido mucho de nivel No sé ¿Cómo es que llegaron a Shazh a 29 y demás? Pero bueno, mejor Más poder de ataque Y físico Ok, a ver Está todo en la mierda ¿Qué es esto? Esto está peor que la última vez que estuvimos aquí Joder, me estoy resfriando, creo Hay tantos demonios que la gente no puede ni acercarse ¿Será esta la zona contaminada de la que hablaba Izunan? Chicos ¿Naoya? Ese hombre Fue el que me dio mi comb Es mi primo Oh, ¿en serio? Así que era eso Así que este tipo es el primo de... Sí, es mi primo Tenéis buen aspecto Y parece que tenéis nuevos aliados Veros a todos a salvo Es un alivio para mí No te rías de nosotros Ha sido gracias a ti Parece que has aprendido a manejarte con el comb Ese es mi primo Pero ya que habéis llegado tan lejos Los seres humanos no son más que la carne que los recubre Se guían por sus corazones y por sus almas Como lo queréis llamar Estas almas están compuestas de varias ideologías Son razones para existir El resultado de dos ideologías que se encuentran libera un tipo de energía A esa energía la llamamos pensamientos Felicidad Rabia Miedo Energías que irradian de nuestro alma Y se suman al flujo de poder Se usan para invocar Atenen los demonios Se usan para invocar A ver, las dos son lo mismo No te precipites Es difícil de entender Así que escucha con calma Los demonios viven en un mundo diferente Es decir, son seres de otra dimensión Necesitan grandes cantidades de energía Para mantener su forma Y actuar en este mundo Al principio ni yo lo entendía ¿En serio? ¿Ni siquiera tú? ¿Y qué hiciste? ¿En serio? ¿Ni siquiera tú? No vais a conseguir ningún favor de mi parte Por mucho que me elogies Como iba diciendo La invocación supone amplificar los pensamientos del invocador Y enviarlos ahora a aquel mundo Un programa puede reproducir ese procedimiento Pero no puede crear la energía necesaria Dime ¿Cómo sobre...? Dime, Tocaku ¿Cómo sobre...? ¿Eh? ¿Sobrentarías el problema? ¡Oh! Eh... ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Con pensamientos de otro? ¿Otros? ¡Ah! Muy bien Tocaku tiene una mente privilegiada? Eso es correcto Lo que uno no puede producir Lo importa Eso... ¿Eh? Use los pensamientos de otro El tipo de pensamiento más poderoso Que es el negativo Así que fui a cierto lugar Un mundo imaginario y hermético Que sin embargo Genera la ilusión de una verdadera interacción ¿Te refieres a internet? ¿Te refieres a internet? ¿Así es? Y por supuesto Detecté una gran cantidad de pensamientos En ese espacio virtual El programa que escribí Utiliza el flujo de pensamientos Generados por internet Lo único que necesitaba Era para funcionar Fue un terminal Capaz de aguantar ese flujo Así que usaste los com ¿Y los com para qué? ¿Los com? Lo vais pillando bien Así que así me ahorro Tener que explicarlo todo Como el com siempre está conectado a internet Es ideal para invocar a demonios Así que ahora lo sabéis Dad gracias por todo lo que hice El com por vosotros Ahora... Arrogante y jode ¿Cuál es tu puñetero problema? Tú eres quien nos ha metido En todo este caos Sácanos de aquí Sácanos de la cuarentena Ahora mismo Jaja Parece que todavía No habéis aprendido la lección Un último consejo Los poderes de la... Eh... De los demás No os servirán de nada Si queréis sobrevivir A esta cuarentena Eliminad a quien se Ate... Eh... Antemponga en vuestro camino Con vuestras propias poder Y vuestra voluntad Que comienza el juez El juego Habéis sido capaces de derrotar A un demonio de Belle Pese a vuestra condición humana Quiero ver ese poder Que mal Me estoy enfermando Naoya ¿También tiene demonios? Eh... Vaya más Dios Pues claro que sí A ver No es... No es raro Que no vamos Si él mismo lo creo El mismo lo creo Vamos Es imposible que no tenga Malita sea Naoya Es el autor Del programa de invocación ¿Podríamos vencerlo? Todo juega... Eh... Todo juego Eh... Todo juego Necesita un buen premio Ganad y quizás Responda a vuestras preguntas ¿Qué os parece? ¿Os motiva mi propuesta? No juegues con nosotros El trato hecho Así se habla Los hermanos pequeños Son tan adorables Cuando dicen la verdad ¿Tú ya me entiendes? Eh... Lo sé Ajá Ni siquiera te has inmutado Pues basta de preámbulos Que empiece la función Venga Tohaku Tenéis que Tener tres opciones Debéis interruptar A seis demonios En tres turnos What the fuck Eh... Pero bueno... A ver... Seis demonios En seis en... Seis en... Tufafros Es que... Eso es jodido A ver, a ver... Uno menos Venga Entenderme ¿Cómo que uno? ¿Cómo que uno menos? ¿Cómo que uno menos? A ver... Trae un montón Acá A ver... Si yo me pongo Acá Yuzu Si puede atacar Que empiece el combate He realizado algunos ajustes Que os gustaran No os preocupéis La olla Hoy no pienso dejar que te escapes A ver si podemos A ver Esta bola de carne Es con ataques físicos O sea Hay que tratarlo con ataques mágicos Pero... Magia Trueno Vos también Yo que sé A ver Bueno Por eso Por eso Deje afuera El otro Al otro demonio El que Vamos El que te da rango Porque es que los turnos extras Te salvan Parece que sabes De lo que hablas Togago Así que ¿Crees que Dios es justo? A ver No empecemos a hablar de religión Por favor Pero creo que no Así que Estás empezando a entender Su verdadera naturaleza También A ver Yuzu fuera Pero como quieres Que derrota Tantos demonios Me ata Pero Genial A ver si somos capaces Que caro A ver A ver A ver No, para este Tiene magia Así que usa Stop A ver A ver A ver A ver Genial El bicho No se murió Y el otro ¿Por qué no atacó? Ah, claro Porque maté al otro Ok Uno menos Tres turnos Esto de tener La lista apada Molesta Molesta Que no veas Voy a salir a la ventana Porque abriendo que me duermo Y vamos Despierto al otro día Más enfermo De lo que estoy ahora Ah, tengo la lista apagada Ahora mismo Pero bueno Hay que intentar Que no empeore Fuego Ataca Vamos Hace ataques Físicos Porque La magia No es lo tuyo Para afuera Para afuera Listo Queda uno solo Dos menos ¿Es Eso todo Lo que podéis hacer? Compañero No me metas prisa Compañero Por favor Encima Esto no se mueve Bueno La bronca Porque hace un ratito Estaba Vamos Estaba Perfecto Podía grabar Si no era Casi de problema Y ahora Tengo este Vamos Esta en la lista apada Molesta Los No Bueno Por eso No era Al Al bicho Que tiraba magia Uno Extra Perfecto Dale con esto Y el otro Es débil al hielo Dale con el hielo Pum Y tu pum Bien Uno menos Perfecto Por favor Sigan viniendo a mi Sigan viniendo a mi Bueno Tu Te la vas a cargar a el Sin muchos problemas Creo que Bueno Creo que En el otro Ahora mismo No recuerdo Como fue En el dos Pero vamos Yo creo que En este juego Lo que tienen Largo alcance Yo creo que No valen la pena Tres menos Este sería el último Imposible No llego ni a palo No es que no llego Tengo que matar Estos dos Me queda aquel también No, no No es imposible No, no llego No Vamos Es imposible Ya veo Así que Así que Eso es Todo lo que Sabéis hacer Que es predecible Espera La olla Mierda Se ha ido Es posible Seguramente Segurísimamente Es muy posible Hacerlo Pero vamos Vamos Capaz que no Pero es que Es jodido No 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 lo puedo hacer, listo. Se queda así. Yo, sinceramente, necesitaría... ¿Puedo ir al ataque? No. Pero eso es cura-coso. No cura el estado alterado. Ok, mover no me puedo mover. No, no le quería dar espera, le quería atacar. Me confundí de botón. Ok, a ver, hielo... ¿Hacemos hielo también? Para gastar el maná. Está bien que mucho daño no le va a hacer. Si es que no me lo matan primero, ¿no? Perfecto, pum, para afuera. Pum, pum, pum. Listo. Hielo y atácalo. Bueno, valió la pena. Valió la pena hacer el ataque de hielo. Extra, a ver, a ver, a ver. Bueno, a este le podemos poner ataques de fuerza. Arremetida. Da mucho daño enemigo alterado. Bueno, vamos a ponerle este. No creo que llegue Yuzu. No, Yuzu no era. Era ella. Bueno, para. Nos... Te dio. No, 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 no. Creo que no llega. A ver lo que hay un personaje. Es que no me puedo mover. Es que no me puedo mover. Ni atacar. No puedo hacer nada. Tengo algo. Amor. Sí, este. Perfecto. Listo. Bueno, atacar no puedo atacar. No, era el revés. Querías curar al Berserker. Bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A culpa. ¿Toca este cuervo? No, le toca. No, no llega aquel cuervo. Pero bueno, a ver si puedo matar a este. Qué molesto es tener la nariz tapada. Es muy molesto. Y vos dale. Pégale. ¡Pum! Está muerto. Y se marchó. O mejor yo. Se murió. A ver. Me parece que me ataca a distancia el hijo de la grandísima. Por suerte, por suerte, no me congeló A ver Dito últimas palabras, compañero Y... sí, fuego Pum, 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 pum Pa' fuera Pa' fuera No, 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 no Bueno, es débil con esto No, bueno, ben, ben Lamentablemente, Naoya, se me escapó Lamentablemente, pero bueno Maldita sea, marchado Pero ahora tiene sentido Nos ha involucrado en esto Por algún motivo Ah, se ha marchado Maldita sea Como lo que nos había costado dar con él. ¿Eh? El conde de Tokaku ha recibido un correo, ¿será? Venga, vamos a leerlo. Naoya. Hijo de la grandísima. Me has decepcionado. Es posible que todos mis esfuerzos no sirvan para nada. Pero te voy a dar una última oportunidad. La clave del programa de invocación demoníaca es la lengua común de los demonios que se usa para atraerlos a este mundo. Yo no he creado esa lengua. Solo su melodía puede atravesar la barrera y llegar a los oídos de los demonios. ¿Lo entiendes? Esa lengua común será la clave de tu salvación. ¿Qué harás con el tiempo que te queda? ¿Correr cual ratón en su laberinto para encontrar la salida? Ok. Maldita, parece que ya no confía en nosotros. Será idiota. Fue él quien nos metió en todo esto. ¿Quién se ha creído que es? Ay, seguramente, seguramente. Seguramente. Vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí. Ay, si lo hubiese conseguido. Pero bueno, ya está. Vamos a dejarlo así. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si os deje un like, comentario y se puede suscribir al canal. Si no es así, le ponen un like. Que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!